Hola a todos, me siento muy orgulloso de pertenecer a una compañía que cuida de su diversidad y vela por la inclusión de todos sus profesionales. Por eso me ha hecho particularmente feliz ser el sponsor de la red de empleados Equal. Educar y trabajar por el respeto y el trato igualitario hacia todas las personas en nuestra compañía es un compromiso que comparte todo el comité de dirección y que debería ser un compromiso de todos los que formamos parte de CEPSA. En ese sentido, las redes de empleados juegan un papel fundamental para impulsar la inclusión e igualdad desde el interior de las organizaciones. Como sponsor de Equal, espero poder contribuir a fortalecer el compromiso y deseo que cada vez seamos más los empleados que trabajemos por la empatía y el respeto hacia el colectivo LGTBI. Para que así podamos seguir avanzando en la plena igualdad y hacer de CEPSA una compañía en que todos podamos ser nosotros mismos.